Desde las regiones de Bío Bío y Ñuble, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cumplimos nuestra misión y propósitos en docencia, investigación y vinculación con el medio, con el sello de la UCSC. Una sólida gestión financiera ha permitido a la universidad desarrollar su infraestructura y equipamiento en los últimos cinco años con recursos propios, en los campus San Andrés y Santo Domingo, como también en las sedes del Instituto Tecnológico en Talcahuano, Los Ángeles, Cañete y Chillán, junto a sus campus clínicos. Todos los campus y sedes cuentan con bibliotecas adecuadas a las disciplinas y requerimientos de estudiantes, docentes e investigadores. Todas, además, cuentan con acceso a colecciones, bases de datos y recursos digitales a través de la plataforma digital de bibliotecas. Las bibliotecas cuentan con salas de estudio grupal, cubículos de estudio silencioso, sala de préstamo, sala de tesistas, hemeroteca, sala de computación, estantería abierta y espacio sociocultural para niños en la biblioteca central. Destacan especialmente los aumentos en infraestructura para las sedes de Talcahuano, Los Ángeles y Chillán, proyectados en los últimos cinco años. Asimismo, los procesos de enseñanza-aprendizaje se potencian con más laboratorios y talleres. Las obras efectuadas desde 2015 y las que se encuentran en ejecución en el campus San Andrés y Los Ángeles se traducen en nuevos espacios para contribuir a la docencia, la investigación y el desarrollo de las competencias técnico-profesionales de las distintas carreras de los campus y sedes. La UCSC ha decidido conformar su quehacer como una universidad compleja. Los laboratorios albergan un sinnúmero de proyectos de investigación de alto impacto. Entre los principales proyectos destaca la adquisición y habilitación de la Casa del Doctorado de Educación, con distintos espacios para sus investigadores, estudiantes y tesistas, el Edificio de Postgrados de Ciencias, la Microrred para Estudios de Eficiencia Energética y el Laboratorio Morfo Funcional. Asimismo, están en ejecución los laboratorios de hidráulica, estructura y geotecnia y el de investigación en energía, manufactura y electromovilidad. La Microrred del Campus San Andrés refleja el trabajo de investigadores en proyectos sobre energías renovables y contribuye a la sustentabilidad del propio campus en la generación de electricidad sobre la base de paneles solares y energía eólica. Junto a la Luminaria Pública de Ahorro Energético, la UCSC obtuvo el reconocimiento de sello bronce en eficiencia energética, otorgado por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Una amplia variedad de espacios de encuentro con la comunidad permiten el desarrollo integral de personas, la apreciación del arte, el deporte, la cultura y el conocimiento. Todas las facultades cuentan con auditorios en sus edificios. La universidad posee en total 10 auditorios con una capacidad total de 1.200 personas. Destacan el teatro del edificio central con capacidad para 266 butacas, la sala de exposiciones con casi 200 metros cuadrados y el nuevo auditorio de la Facultad de Educación, habilitado gracias a un proyecto Mese Sub junto a oficinas y salas en el último piso de esa facultad. La sala de vinculación permite, en un ambiente amplio, llevar a cabo asambleas y encuentros en casi 170 metros cuadrados. Asimismo, gracias a una iniciativa estudiantil financiada por la universidad, se levantó el domo de vinculación, que permite llevar a cabo diversas actividades con capacidad para 100 personas. Destaca, además, el espacio de acogida y encuentro con pertinencia cultural ubicado en la sede Cañete para fomentar las competencias culturales y el diálogo de docentes, estudiantes y la comunidad de la zona. Uno de los ejes centrales del Programa de Inversión en Infraestructura de los últimos cinco años ha estado en el Plan de Fortalecimiento de Servicios, avanzando sostenidamente en la equivalencia entre campus y sedes. En materia de infraestructura, dentro de este plan destacan los cambios registrados en las sedes del Instituto Tecnológico. Ampliación de biblioteca de la sede Chillán, habilitación de un espacio de aprendizaje colaborativo en las bibliotecas del ITS de Cañete y Sede Talcahuano, remodelación de salas de clases y talleres, renovación de espacios de encuentro y ampliación del campo clínico en el Hospital Herminda Martín de Chillán, centro de salud que, junto al Hospital Higueras, permiten la realización de internados y el desarrollo de especialidades médicas. Los espacios para el encuentro y la alimentación de la comunidad universitaria están presentes en todos los campus y sedes. Destacan la renovación y ampliación de estas instancias en el Campus Santo Domingo y las sedes Los Ángeles y Talcahuano, reflejando así la importancia de que todas las dependencias cuenten con la equivalencia de servicios de calidad. El deporte es parte de la formación integral que ofrece la universidad. La calidad de sus instalaciones permite cultivar diversas prácticas deportivas. El gimnasio techado del Campus San Andrés alberga canchas de básquetbol, voleibol, sala de musculación, spinning y pilates, entre otros. Asimismo, se suman al aire libre las canchas de tenis, baby football, multi-cancha, cancha de fútbol sintético, voley playa, parque de calistenia y edificio especial de camarines. La universidad también ha desarrollado avances oportunos para cumplir con las normas de igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad de la Ley 20.422 y la política de inclusión de la UCSC. Las iniciativas más relevantes están en el plan de instalación de ascensores, la disponibilidad de computadores, ascensor y silla de acceso inclusivo en la Biblioteca Central como parte de los planes de accesibilidad en todos los campus y sedes de la universidad. También los campus están habilitados con rampas de acceso para facilitar el ingreso a los distintos edificios. Un importante proyecto es el Circuito de Accesibilidad Universal que consta de cuatro etapas para la conexión de los edificios en el campus San Andrés. Uno de los principales desafíos futuros está proyectado en la construcción de más espacios para la docencia de pre y posgrado, formación continua e investigación en concordancia con la realidad local de la nueva sede Chillán del Instituto Tecnológico y el Campo Clínico de Medicina, en un terreno de más de 2.200 metros cuadrados ubicado en las cercanías del Hospital de Chillán. Asimismo, se levantará en el campus San Andrés el futuro edificio de servicios a los estudiantes para optimizar la atención de los universitarios de diversas unidades académicas que se ubican en este campus de la institución. Toda la comunidad universitaria ha contribuido en que nuestra querida universidad alcance estos importantes logros por la universidad que queremos.